El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, anunció importantes avances en la colaboración médica entre México y Cuba. Tan solo en Guerrero, refirió el funcionario en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Son 55 médicos y médicas especialistas cubanos que brindan atención en comunidades apartadas. Se han contratado un total de 806 médicas y médicos especialistas. Son 39 las especialidades desde cirugía, ginecología, pediatría, medicina interna, nefrología, cardiología, neurocirugía. Son realmente especialidades complejas. Están atendiendo en este momento en 16 estados de nuestro país y en hospitales, muchos de ellos que nunca habían tenido la presencia de un médico especialista, en algunos casos incluso desde su inauguración. Trabajan en lugares como la Mesa de Nayar, la Montaña de Guerrero, la Costa Chica de Oaxaca. Robledo destacó que gracias a esta colaboración se han realizado 665.194 consultas de especialidad, 42.600 estudios de ultrasonido, 38.600 sesiones de diálisis acompañadas por nefrólogos cubanos, 23.492 cirugías, 3.202 estudios de alta tecnología, 1.983 partos y 891 cesáreas, así como 592 endoscopías. Vamos a continuar también la colaboración con el gobierno de Cuba. Por eso esa misión que está ahora en nuestro país tiene la intención de que podamos establecer la ampliación de este convenio durante un año más y no solo su ampliación, sino también revisar otros alcances que puede tener. Quiero decir que ha sido una extraordinaria la vinculación que ha tenido con el personal de ahora de IMSS en estar en nuestro país. Además de la colaboración con Cuba, el IMSS está llevando a cabo un proceso de basificación del personal de atención médica que antes trabajaba en condiciones precarias bajo el antiguo sistema de seguro popular. Este proceso se ha iniciado en seis estados y busca garantizar los derechos laborales de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.